Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si él me ha preguntado Juan Eduardo Yo le he dicho Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apretes Ya no te apretes Ya no te apretes Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te apretes Yo sé el día de ti enamorada Así, así fue Así fue Quédeme la mejor de la suerte Yo me profuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Enamorada De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y por eso me quiero Rosalás Vamos a ver esta melodía Hasta Chihuahua Claro que sí Para Gerardo Montes Un saludo para ti Ánimo Desde Santillo, Coahuila Para el mundo Pon de tornillo a la máquina Puntale grasa y calentalo Tapa, lípia, 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 lípia A mi máquina le aporta Tornillito, casadito Para beber Un tosito Que te va a gustar El mecánico, médico Porque usted no es cordillito Con el dedico Perfectito Para que veas Sácalo Este tortillito Mételo Lo voy a engrazar Sácalo Para que te guste Mételo Es sensacional Es sensacional Y el sarapechón Propicaniato La bruja Puntale grasa y calentalo Puntale grasa y calentalo Tapa, lípia, 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 lípia A mi máquina le aporta Tornillito, casadito Para beber Un tosito Que te va a gustar El mecánico, médico Que usted no es cordillito Por debajo Tornillito Para que veas Sácalo Para que te guste Mételo Es sensacional Puntale grasa, lípia, 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 lípia Te voy a engrazar Y Eduardo Gutiérrez Y su sarape ¡Sácalo! Bien, ahí quedó complacida la gente de Chihuahua Gerardo Montes Un saludo hasta allá, compadre ¡Ánimo, ánimo! Y esto dice Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú Que yo estoy Convencida Dime que tú Dime que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Pues aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Un día Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso mira que es feo Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte Que el amor